Yo le apuesto a eso, el alcalde tiene esa capacidad para poder llegar a acuerdos y los regidores y las regidoras también tienen esa capacidad. Yo espero que en esta sesión que viene se pueda llegar a ese acuerdo, que se atienda el llamado que hace el gobernador y que se atienda también esta preocupación que los legisladores federales tienen por resguardar la gobernabilidad. Por eso es que el respaldo al gobernador Rubén Rocha y él como gobernador también el llamado que hace con todo el respeto al gobierno municipal para que se llegue a un acuerdo. ¿Por qué lo hace directamente a los presidentes municipales? Porque son los directamente responsables de dirigir el municipio.